Muy buenas noches y muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio para platicar, para aprender y hoy en particular para despejar aquellas dudas y curiosidades que estoy segura que alguna vez han pasado por tu mente siendo hombre o mujer. Hoy tenemos esto que seguro te va a llamar la atención y también divertirte. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir en este espacio. Quiero invitarte porque bueno, diciembre ya ha llegado y con ello esta oportunidad de cerrar el año, de revalorar todo lo que este año nos ha dado y en particular también de agradecer. Agradecer por todas esas bendiciones, esas oportunidades que hemos tenido por la salud, por el crecimiento, por tantas cosas. Es por eso que Dilo y Déjalo Ir tiene un sentido una vez más. Este es el sexto año donde un grupo de psicólogos nos reunimos para agradecer y hacerlo dando lo que sabemos hacer. Esto es un apoyo psicológico totalmente gratuito y estrictamente confidencial. A partir del sábado 5 estaremos todos los sábados de diciembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el Parque Morelos esperando por ti para poder atenderte. Lo único que tienes que hacer es llegar a la Plaza Cívica del Parque Morelos y decir que bueno, quieres pasar con alguno de los psicólogos. En cuanto un psicólogo esté disponible pasarás a tener tu sesión individual, estrictamente confidencial y gratuita. Y por supuesto que si tienes niños, pues bueno, también tenemos servicio de guardería. Y en este año una diferente y nueva forma de atender a los pequeños. Hemos diseñado un proyecto para los niños que bueno, seguro será de utilidad para los niños y para la familia. Entonces, ahí estamos todos los sábados de diciembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la Plaza Cívica del Parque Morelos totalmente gratuito. Estamos esperándote. Claro que puedes saber más de nuestro proyecto en nuestra página de Facebook. Dilo y déjalo ir. Búscanos para que estés al tanto de nuestra jornada. Y precisamente te invitamos también a que estés buscándonos en Facebook en Sexo con Roberta, la página de nuestro programa, donde estamos frecuentemente compartiéndote información interesante sobre sexualidad y preguntándote acerca de los temas que vamos a tratar, tu opinión y recibiendo tus preguntas. Entonces, claro que desde que yo empecé a hacer este programa, que bueno, yo creo que ya llevamos cuatro años al aire, desde antes de que este programa empezara, siempre teníamos la curiosidad y las ganas de platicar con una persona que se dedicara a algunas de tantas estas profesiones y diferentes modalidades que tienen que ver con la sexualidad. Y en verdad que lo hemos dicho muchas veces aquí frente a cámaras, que aunque lo hemos tratado intensamente, siempre algo pasaba que no lo lográbamos, ¿no? Pero hoy finalmente, finalmente tenemos aquí en el estudio a un stripper al que podremos preguntarle tantas cosas. O sea, todo eso que te da curiosidad saber y que nos hiciste el favor de compartirnos a través de Facebook, pues hoy lo vamos a saber. Y entonces, quisiera platicarte acerca de otras personas famosas que antes de haber triunfado en Hollywood, también se dedicaban a ser strippers entre ellos. Brad Pitt, Courtney Love, ¿no? Que bueno, seguramente también tiene que ver con su pareja. Javier Bardem, este famoso niño Almodóvar, ¿no? Uno de los hombres que Almodóvar más ha apoyado. Naya Rivera, Lady Gaga, Chanin Tatum, y este, si tú vas a ir a ver a Fifty Cents, ¿no? Próximamente en su concierto, pues él también fue uno de los que inició su carrera. Y fíjate que alguien que me llamó la atención fue Renée Selwiger, que muy probablemente tú la recuerdes más por esta película de el diario de Brigitte Jones, parte 1, parte 2, y creo que ya va a salir la parte 3, ¿no? Entonces, bueno, ella también, sus inicios fueron de esta manera y sabemos que es una parte que es frecuente que sea por ahí donde empezamos a escalar en la fama. Entonces, hoy vamos a aprovechar, digo, probablemente resulte que Eduardo en algún momento esté nominado por allá en Hollywood. Entonces, bueno, vamos a aprovechar que ahora lo tenemos aquí en el estudio para hacerle todas y estas tantas preguntas. Y bueno, Eduardo, muchas gracias por haber aceptado y por estar aquí en Sexo con Roberta. Muchas gracias por la invitación. Como lo habías dicho, este, tantas ganas de hacer esta entrevista y por una u otra cosa, tiempos, no se había podido lograr, pero aquí estamos, mira. Pues muchísimas gracias. Eduardo, platícanos, bueno, hay tantas preguntas y tantas curiosidades y cosas que queremos saber. Platícanos, ¿cuáles de los principales motivos o de las principales historias que hay que platican los strippers de por qué iniciar por esta carrera? Bueno, básicamente, si te platico lo mío, fue un aventón, fue un aventón, fue un calarle, vamos a ver si pega, si es lo mío, ¿no? Este, básicamente, fue hace cuatro años que inicié esto, que inicié este viaje, estas emociones, estas vivencias que te da como cualquier otro trabajo, ¿no? Pero, pues, hablando de este en sí, son muchas cosas con las que tienes que lidiar, lidiar. Por ejemplo, ¿qué dijo tu familia? ¿Qué dicen tus amistades? O sea, me imagino que ese es un tema muy, muy amplio. Demasiado. Por ejemplo, mi familia y todas mis amistades saben a qué me dedico. Este, tantos o unos amigos no les gusta compartir el ámbito laboral, pero me tienen que apoyar. Al final de cuentas, este, es mi vida. Hay que respetar mis decisiones. Soy muy transparente con ellos a lo que me dedico, a lo que hago. Y les doy muchas gracias por todo el apoyo que me han dado hasta hoy en día. Oye, hablando, por ejemplo, de eso de tus amigos, ¿no? Sí. Tus amigos hombres. ¿Qué onda con sus novias? Me imagino que han de ser así como de, no, no te presentan con su novia o algo así. No, fíjate que sí las presentan, sí las presentan. Es una forma muy, este, muy rara. Te lo comento de esta forma porque, pues, tenemos un código, por así decirlo. Entonces, en nuestro gran grupo de strippers, en la ciudad y tal vez en la república, ¿no? Porque, pues, muchos son reconocidos en república y andan por aquí, por allá. Este, nos la presentan y, pues, vaya, o sea, es su novia, no, ahí no se, no se trata de chapolimear, como vagamente se dice. Ok. Este, y como te repito, existe un código y, pues, se respeta, ¿no? Este, uno teniendo la atención de, de la, tantas, tantas mujeres, no es, no es que nos enfoquemos en una, en una chica en especial. Este, este, hay muchas pesas en el agua. Fíjate, eso es muy, muy interesante. O sea, sí, es, es totalmente cierto, ¿no? Teniendo la atención de tantas mujeres tan frecuentemente, ¿qué pasa con la parte romántica? O sea, es, entre tantas mujeres no hay necesidad de una en particular, o sí, ¿cómo va a decir? Fíjate que sí, todo tiene un proceso. Desde que, desde que yo inicié, pues, wow, la atención de muchas mujeres, dinero. La vida es fácil, es la verdad. Este, te sorprende y no sabes, al principio no sabes qué hacer con ella o no sabes controlarlo de cierta forma. Pero sí llega, como todo, llega un momento en el que te cansas. Te cansas, quieres sentar cabeza, por así decirlo, quieres a una muchacha en especial. Porque, pues, todos nos hemos enamorado, ¿no? Y quiero a ella y solamente a ella y a ella. Y haces lo posible por, porque te crean, porque te crean, este, que respeten tu trabajo, que tengan fe y confianza en ti. ¿Y qué tan complicado es? Porque digo, pues, me imagino que, así como puede haber mujeres muy seguras de sí misma, híjole, pues, saber que de todas maneras tú todas las noches te vas, no sé, te tocan cosas así, puede ser medio complicado eso. Claro que sí. Este, como hay diferentes tipos de mujeres. O sea, siempre va a haber la mujer la que va a querer siempre estar al lado de ti y la que quiere algo pasajero, tal vez. Y, pues, la mujer siempre va a ser celosa. Alguien que, alguien que en verdad te quiere, te va a celar. Este, siempre tiene, pero tienes que tener argumentos para eso, ¿no? Tienes que tener argumentos para eso y, pues, está difícil, está difícil. Está difícil a veces, este, tener una relación en este tipo de ambiente. Pero, pues, como te digo, con confianza y amor en sí. Oye, pero, por ejemplo, eso que dices que hay mujeres que quieren estar siempre a tu lado, o sea, ¿en verdad hay mujeres que es así como, ya sabes, están en la primera fila cuidando a sus hombres, a sus strippers ahí, de que las mujeres no se pasen de la raya y todo? Fíjate que sí me ha tocado varias situaciones en donde son invitadas o ellas mismas se invitan a los eventos y les hacen un pancho o tal vez, hey, ¿por qué hizo usted eso? ¿Por qué el otro? Pero hay que manejarlo, digo, uno ya sabe en lo que trabaja y, pues, es parte de, ¿no? Oye, preguntamos en Facebook, ¿no? A las personas, bueno, ¿qué te gustaría preguntarle a un stripper? Y ya te imaginabas que tenemos muchísimas preguntas, ¿no? Te las voy a ir diciendo más o menos en orden. Una persona, una mujer nos preguntaba, ¿a qué te dedicarás después de que dejes de trabajar en esto? ¿O qué piensas de dedicarte a esto todo el tiempo? Personalmente yo tengo una fecha límite para este trabajo porque me gustaría dejarlo en el pasado, me gustaría contarlo, platicarlo, como una buena vivencia, como algo donde creía amigos, cosas que me quedaron en la vida, o sea, madurez, todas las cosas. Entonces, me gustaría poner un negocio, tal vez entrar en el mundo del espectáculo, ya sea bailando, actuando, calarle, así como lo hice en este mismo trabajo, puedo destacar en otras cosas. Oye, ¿qué es el común de la manera de pensar de los chavos strippers? O sea, es como piensan, ¿qué tan ubicados están en esta situación de que, bueno, a fin de cuentas, el cuerpo va a cambiar y no siempre se va a poder trabajar en esto? ¿O hay como un lugar para strippers retirados? O sea, ¿cómo es eso, no? La vieja escuela, por así decirlo. Siempre hay lugares, siempre hay lugares donde en gusto se le rompe el género, siempre va a haber a la muchacha que le guste el grandote, que le guste el delgadito, el bien marcado, el guapito, el bien dotado, o sea, todo eso, o sea, yo tengo amigos desde hasta los 40 años que ahorita están con un cuerpo excepcional, o sea, porque es un gran trabajo. A veces la gente no se ve en esas pequeñas cositas donde se mata uno en el gimnasio para poder agradar a la vista de la persona, de quien sea, ¿no? ¿Cuántas horas al día? Yo le pego una hora y media, una hora y media más o menos. Bueno, la juventud, ¿no? Una hora y media, pero me imagino que los que ya andan en los 40 ya... No, y esos le pegan más. Sí, claro, me imagino que ya tienen que pegar más porque, bueno, la juventud está de tu lado. Regresamos después de esta pausa comercial con más preguntas para Eduardo, que nos acompaña aquí. Ya regresamos aquí en Sexo con Roberta platicando con Eduardo, un stripper que nos acompaña para revelarnos esas dudas y curiosidades que tenemos. Una pregunta básica. ¿Hasta dónde llega un stripper? ¿Qué incluye tu trabajo? Bueno, básicamente hasta donde uno quiere, ¿no? Siempre y cuando nos guste ya sea la clienta, el ambiente, el momento y el momento que estamos pasando en sí nosotros. Podemos llegar a casi todo, casi todo. Es la verdad. Depende de cada uno y depende de qué tan generosa se ponga la persona. Y esto, ¿cómo se pacta antes? O sea, ¿cómo es la contratación? Claro, hay un previo. ¿Qué tengo que saber yo? O sea, si yo voy a organizar mi despedida de soltera, o sea, ¿cómo sé? ¿Cómo contrato un stripper? Claro, básicamente ahorita en las redes sociales se busca a los chavos que son strippers, ¿no? Depende de lo que quieras y para cuántas invitadas quieras. Si quieres algo hardcore, si quieres algo medianor, si quieres algo visual. Básicamente, pues, vas preguntando al stripper, ¿sabes qué? ¿Qué tienes? ¿Cómo te quiero vestido de esto? ¿Quiero esto al final de la noche? A ver, ¿qué incluye el menú hardcore? Ah, ¿el hardcore? Ay, ay, pues, pues es casi el desnudo total para todas tus invitadas. Juegos más eróticos, porque en sí la despedida, como cuando se trabaja, son los shows, son los shows individuales. Vienen juegos con las invitadas y tal vez de vez en cuando un concurso. Digo, que sea un paquete completo, digo, que pasen un buen rato, ¿no? No solamente es ir y quitarte la ropa, eso ya no agrada en estos tiempos, ya tienes que ir mejorando. Oye, pero y entonces la del concurso se gana un privado, o sea, ¿cómo? Bueno, sí, depende, un baile privado, un descuento para la próxima vez que nos contrate, cositas así. Oye, nos preguntan en producción, ¿cuánto cuesta un privado? Ay, qué raro, ¿a domicilio? Sí. Un privado es un live dance, es un baile solamente sexual, te podría costar entre 60 y 70 dólares. O sea, que es bastante accesible, o sea, si alguien que nos está viendo ahorita y dice, bueno, yo tengo gan, algo así. Exactamente. Mira, o sea que no es tan complicado Preguntan ¿Cuáles son tus mejores mañas Para enganchar a las mujeres? ¿Cuál es una que así como Ya sabes Ajá, ajá ¿Cuál es tu llave secreta? La que no falla con las mujeres La mirada La mirada es una de las que no falla Oye, pero si no te gusta ¿Cómo le haces? O sea, ¿hace cuenta? Es como, no te gusta Y es la de la despedida soltera Entonces así como No, mira, todo Todo es un trabajo Y hay que hacerlo con una finalidad Que quede satisfecha la clienta O la persona con la que estás trabajando ¿Pero y qué haces? ¿En qué piensas? ¿O cómo le haces? Hablas de cuando yo estoy Haciendo un show o algo así Bueno, yo disfruto mi trabajo Yo estando ahí o no Lo disfruto Y trato que las demás personas Se unen a mí Para poder transmitir Esa buena vibra que yo traigo Si no te gusta la persona O no te atrae Pues bueno Siempre Siempre existe la parte De la divertida La de tirarte a la madre La que No solamente todo es Sexualidad Sino un rato agradable Pero Pero este Cachondo Bueno, entonces tienes que tener Como plan B, ¿no? Algo así Guardado Claro ¿Cuántos años tenía La mujer más grande Que la has hecho un privado? 43, tal vez Y sí, ¿buenona? Sí, mira Mira, señora Está muy cuidadita Muy cuidadita Este, la verdad Muy bonito cuerpo Muy bonita la verdad La señora Oye, este Que si cuando Llegan a todo En la despedida de soltera Regularmente para ustedes Es ¿Qué piensan ustedes De los hombres Que se van a casar Con las chicas? Ay ¿Qué está haciendo lo mismo? Que debería Que debería estar haciendo lo mismo Digo, si es una última noche Y los dos Los dos Tuvieron un acuerdo De Tener despedida de soltera No nos enveñan Sabemos Hasta qué punto Puede llegar Una despedida de soltera ¿No? Entonces Lo único que nosotros Si hacemos Es Pues Brindar el apoyo ¿No? Que se necesite Para que Que se satisfecha Oye Y si están Preguntan O sea Que si están muy Feas Muy gordas Muy algo así De todas maneras ¿Lo hacen? ¿O cuál es como La salida a su hotel? Sinceramente Ahí depende Del chavo Ahí depende Del chavo Porque Siempre Se trata A veces es trabajo A veces se trata De disfrutar ¿No? Lo que haces Entonces Si en verdad No te agrada la persona A lo mejor Ni siquiera Le haces Un buen trabajo ¿No? Entonces A veces Es cuestión De De Que haya Algo Una química Para que todo salga bien Oye ¿Qué tan de cierto es Que bueno Por supuesto Ya hablabas tú Acerca de todo Este trabajo Que tiene que tener En el gimnasio Que si me parece Importante Resaltar ¿No? De repente Pensamos que el trabajo De ciertas personas Es solamente cuando Están enfrente Pero hay toda una parte De producción Corporal ¿Pero qué tan cierto Es esto donde Utilizan sombras Para marcarse Los cuadritos El calcetín Para rellenar Ahí O algo así Es el mito Más grande De todos No No es cierto No No es cierto Las películas Nos han quemado Este No O sea Lo que se ve Es lo que hay ¿O cómo? Básicamente Sí Yo también Antes de eso Yo también creía eso Pero no Existen Mañas Mas no nos ponemos Nada A veces Los mismos calzones Tienen la misma forma Y el corte Que tienen Y lo hacen ver Más protuberante Y básicamente Pues No No se utiliza Nada de eso En este ambiente No O sea Ya sea Que puedas tener Una erección Y así salgas Las sombras También es muy común Pero por Por los shows A veces Tienes la luz Muy este Directa Muy directa Exactamente Y a veces No puedes ni ¿Por qué tanto El aceite? Para mi parecer Yo no utilizo Fíjate Es cuestión Pero A veces Es como que Para que Es como Para que parece Que estás así Como en plena escena Tal vez Fíjate Tal vez Yo digo que Eso es lo que quieren Tratar de dar a entender O simplemente Cuando uno Uno toque Al stripper Este Tenga un poquito Más de suavidad Y rapidez Tal vez Porque a veces A veces La mano No puede No puede Acariciar bien El cuerpo Oye ¿Qué tan frecuente Es que sea Erotizante Para ustedes? Dices Bueno Tú disfrutas Su trabajo Tiene que ver Con si la chica Les gusta O no les gusta Pero aparte Es el contacto O sea A ti literal Te meten mano Por todos lados Y es como complicado Que si te están tocando No hay una respuesta Sensorial Fíjate que con el paso Del tiempo Yo entraba Y a veces Las primeras veces Era inevitable Era inevitable Donde te tocaban O sea Pum ¿No? Hoy en día Cada vez Te va dando más experiencia Y a veces Ya lo controla Completamente Con la muchacha Que te agrade Con el paso del tiempo Creo que vas controlando A tu amigo Y todos esos sentimientos De por medio Oye Este ¿Qué tanto hay Acerca de ¿Cuánto tiempo duran? También está la parte De ensayar la rutina De prepararla Todo esto ¿No? Sí Este Pues básicamente Todo tiene que ver Desde Desde Elegir las canciones Elegir el vestuario Elegir el personaje Que vas a poder ¿Cuál es el más común Que te piden? ¿Policía? ¿Bombero? Fíjate que piden mucho El policía El policía Es una fantasía De una mujer Tal vez A mí me agrada Tener Tener Este Personajes poco comunes Poco comunes A lo que es Pues la vieja escuela ¿No? Por así decirlo Que el bombero Pero eso es Eso es lo que pega Eso es lo que pega ¿Y cuáles son como Tus personajes? No me vas a decir Que Darth Vader Que te estás preparando Ahorita para hacer No, no, no Ahorita Ahorita no No, este Pues existe el policía Yo tengo uno De ladrón Mira Ya le doy la contra Le doy la contra Y pues Básicamente Tengo Tengo algunos Donde Pues Son medio raros Pero básicamente Los exploto Los exploto Para que La gente pueda Apreciarlos Oye ¿Cuál es el típico La música? Por ejemplo ¿Qué tips Les podrías dar A las personas Que nos están viendo Sobre todo los hombres? Ya sabes Es súper común Videos en YouTube Para mujeres De quítate aquí Desabróchate así Y todo esto Para la parte cachonda Sí, no Para las mujeres Hay mucho Dale unos cuantos tips A los hombres Que están ahí Que claro No lo van a hacer Como profesional Pero ¿Qué podrían aprender? ¿Qué le podrías decir Para que Se desiniban un poco Y se atrevan A hacerle algún bailecito A su pareja? Pues Primeramente Eligir una canción Que más les guste Del género Tal vez R&B En inglés O una canción Que se den En español Latina Luego Un tip Que les puedo dar Admiren Cada parte Del cuerpo De la mujer De la que tienen enfrente Porque muchas veces Es cuestión De ir directo Al grano Entonces Vamos a hacer Un preámbulo Antes de llegar a eso Cachondear Jugar Hacer cosas diferentes Investigar un poco Y salir de la rutina Básicamente Salir de la rutina De lo que es siempre Oye Pero por ejemplo Digo Obviamente tú lo dices Tú trabajas mucho Para tu propio cuerpo Pero sabemos Que hay hombres Que pueden estar Igual y no tan torneados Pero que pueden estar Bien en su cuerpo O que a fin de cuentas Es el cuerpo Que le gusta a su pareja Pero que no se atreven A desnudarse De esta manera ¿No? Sí Ya el nerviosismo Y el Tal vez pánico escénico Por así decirlo Los traiciona Pero Todo está en confianza Si en verdad Tienes confianza En tu pareja Pues Hay que tratar Hay que tratar Uno no pierde nada Uno no pierde nada Y tal vez se sienta aún mejor Haciendo eso Y que creo que es importante También entender Que si tu pareja Está contigo Es porque le gusta Como eres Claro Entonces bueno Si haces este esfuerzo De ir un poquito más Allá Y prepararle esto Digo Las mujeres realmente Cuando estás en un ambiente De pareja No somos tan especiales ¿No? Pero me imagino que Ya hablando En el ambiente artístico Esto que decías tú De bueno Si las hay las que les gusta Así, así, así Es como Ustedes mismos entonces Buscan su área De especialidad Para potencializar esto Y todo ¿Cómo lo hacen? Pues en los eventos Uno no puede elegir Pues Quien vaya Creo que tienes que Tenemos un gran trabajo Para poder presentar un show Porque tienes que agradar De cierta forma A varios públicos Tal vez Tal vez a uno le gusten A muchas muchachas Por el hecho de que Tal vez No soy muy alto No soy chaparro Pero no soy muy alto No mido 1.90 Que tengo amigos Que miden 1.90 Y saben súper imponentes Este Y eso es lo que Tenemos que agradar Tal vez Yo no le he agradado A la muchacha Por mi estatura Pero le puede agradar Mi baile Le puede agradar Las canciones que yo elegí Este Tenemos que llenar Por lo menos Un Una expectativa De todas las personas Y ese es un gran trabajo Oye Y este ¿Alguna vez Ha sucedido Que tú sepas Que un stripper Se termina robando A la novia? Uy Hombre Muchas veces ¿En verdad? Sí Muchas veces Se pasa Tal vez no De la misma fiesta Pero si se desaparecen Si se desaparecen Un ratito Pero luego regresa O sea No es esa parte De que la novia Ya no se quiso casar Porque se quedó Prendada de él O algo así Es muy difícil No Es muy difícil Porque son momentos Son momentos Así vamos a Aprovechar Oye ¿Qué pasa con la familia Del novio? ¿Los ve así Como mal O algo por el estilo? Pues Si se entera O la mamá Si está la mamá De las Ahí es muy difícil Ya hay que mantener Un respeto Pero a veces Ni eso existe A veces hasta las mamás Están más Prendidas Que las hijas Y de hecho Uno tiene También la obligación De pasarlas Y jugar con ellas Para que se sientan En el mismo juego Y ya no la hagan Como que De problemática Con la novia ¿Con las señoras? Si O sea Las invitas Al juego No las excluyes Obviamente Porque Al momento de ellas Sentirse parte De eso Pues Uno puede acceder Más con la novia O sus invitadas ¿Qué es lo más difícil De ser stripper? El tiempo El tiempo Se te va Muy rápido Se te va muy rápido Este Tienes que aprovechar Día a día Tener en tus metas Este Bien claras Para que Para que no sea Para que no sea Tu vida Tu trabajo Seas alguien De cierta forma Es un trabajo Muy lindo Es un trabajo Muy Este Muy chingón Vaga la palabra Este Te da muchos momentos Amistades Como te lo repito Este Pero si No es algo Que Te vaya a dejar A futuro ¿No? Entonces Disfrútalo Si eres bueno En eso Échale todos los kilos Pero Ve pensando En tu plan B Un negocio Una buena carrera Este Básicamente Eso es Lo que tienes que hacer Regresamos Después de esta pausa comercial Platicando Y aprendiendo más Aquí en Sexo con Roberta Ya volvemos Si quieres solucionar un problema personal Algo en tu relación de pareja O solamente quieres consejería Algunas preguntas respecto a la sexualidad Por supuesto Márcanos 681-1993 El centro especializado en psicología y sexología integral El primero en la región con más de ocho años de experiencia Somos tu mejor opción Roberta Medina Psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 O búscanos en Facebook como Sexo con Roberta